A ver, muy buenas tardes, chicos. Hoy es nuestro día de las clases de personal social. Espero que estén muy atentos. Nuestro tema es un tema muy interesante porque es la democracia. Así que voy a compartir pantalla. Y chicos, ¿me ven el material de estudio? A ver, Jimenita, ¿ves el material de estudio? A ver, Jimenita. No, mis. No cargado ahora, amor. Se le hacía. Se le cargó, mis. Muy bien. Chicos, vamos a hablar sobre la democracia. Y a continuación voy a hacer la definición de la democracia. La democracia es una forma de elegir a nuestros representantes en el gobierno mediante el sufragio directo y secreto, como pueden ver aquí, chicos, que están realizando el sufragio. Ya saben, chicos, que en este caso, las personas mayores de edad son las personas que van a sufragar. Como vemos aquí, tienen que tener, chicos, su DNI. Y siempre, como ven aquí, hay una tinta que les ponen en el dedo, chicos. Y también en el DNI les ponen un sticker para demostrar que han sufragado. Chicos, escuchen con atención. Condiciones de un gobierno democrático. Chicos, para tener nosotros en el Perú un gobierno democrático, que actualmente lo tenemos, siempre va a haber libertad de expresión. ¿Qué significa? Las personas somos libres de expresarnos libremente. Si nos gusta un partido político, si no nos gusta, cada uno es libre de sufragar y enmarcar en la cédula el candidato de su preferencia. También, chicos, hay derecho de asociarse. ¿Qué significa eso, chicos? Que todas las personas pueden organizarse y tomar decisiones. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, se pueden reunir y apoyar así a sus candidatos, ¿no, chicos? Si no están de acuerdo, también. Pero siempre tiene que haber un orden y un respeto hacia todos. También, chicos, tienen que tener en cuenta la presencia de diferentes partidos políticos que actualmente hay en el Perú. Y, chicos, tienen que tener en cuenta que siempre debe de haber diferentes partidos políticos para poder elegir el que nos guste más, el que nosotros creamos que son capaces de gobernar mejor nuestro Perú. Y tenemos que tomar conciencia, en este caso, los adultos, a quien damos nuestro voto. Nadie tiene por qué obligar a que una persona vote por un candidato. Todos somos libres y aquí en el Perú actualmente hay muchos candidatos, ¿no? Y se rigen por los partidos políticos que hay. Y tenemos que tener mucho cuidado, en este caso, los peruanos, porque se juega el futuro del Perú. Chicos, vamos a hablar sobre las elecciones regulares. Las elecciones de nuestros representantes deben de ser cada cinco años. Porque así lo establece la constitución política del Perú. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que cada cinco años se tiene que renovar el presidente del Perú. Chicos, vamos a hablar también sobre el sufragio universal. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Solo pueden votar las personas mayores de 18 años con DNI, chicos, a nivel nacional. Eso no se olvide. Otra cosa importante, chicos, que el voto es secreto. Las personas deben de votar libremente y en secreto elegir a su candidato. Nadie tiene por qué entrar a la misma ánfora, ver, estar mirándote por quién votaste, por quién no votaste. No. Nosotros tenemos que, a la hora de sufragar, en este caso los adultos, tiene que ser el voto secreto. Mis, ¿y qué pasa si dices por quién votaste? Tú puedes decir por quién votaste cuando estés en tu casa, cuando estés, este, con tu familia, pero a la hora de sufragar, ¿no? Porque es como que tú estás apoyando un candidato y cuando uno vota tiene que mantenerse el voto en secreto porque puede influir. Claro, porque puede influir en los demás, por eso dicen que el voto tienen que hacerlo en secreto porque de repente una persona no sabe por quién votar y dice, y tú le dices, ay, yo voté por la espada, yo voté, ay, porque a mí me gusta el candidato de la espada, para mí es el mejor. Entonces, esa persona escucha eso, ay, de repente se deja influenciar porque no saben por quién votar en ese momento. Entonces, para evitar esos problemas, chicos, el voto tiene que ser en silencio, secreto, una vez que has sufragado retirarte a tu casa, ¿no? Eso es importante, chicos. Chicos, me van a sacar su tareita. A ver, chicos, me sacan su tareita para resolverla. A ver, ¿qué sesión es? La sesión 6, tarea sesión 6. Necesito ver. La sesión 6, chicos, búsquenla. ¿Qué sesión es? La sesión 6, tarea sesión 6. Porque vamos a buscar las siguientes palabras, ¿ok? A ver, chicos, su diccionario. Ya saben que tienen que tener siempre el diccionario. A ver, ¿puedes ver, Celeste, amor, puedes ver la tareita? Mis, mi hermana, que busquen mi tablero, pero sí, sí veo la tarea. Ya, mi amor, me van a buscar en el diccionario las siguientes palabras y van a escribir el significado. Sufragio. Van a buscar en su diccionario y van a escribirlo ahí. Ciudadano. Discapacidad. Discapacidad. Ok, me van a buscar estas palabritas. Mis. Mis, cuando yo lo busco, me salen varias opciones. Ya, mi amor, a ver, la primera opción, ¿qué te sale, amor, en el diccionario o estás buscando por Google? Mis, por Google, porque yo no tengo diccionario. Ya, es importante, chicos, que tengan su diccionario. ¿Qué te sale, amor? Mis, yo sí la tengo, mi diccionario. Mis, me sale elección mediante votación de una opinión entre varias que se presentan como candidatas. Después me sale sufragio restringido. La primero, lo primero que me has dicho, mi amor, eso lo colocas. Ah, ok, mis. A ver, los demás me van buscando, chicos. Por ejemplo, en el caso, hay niños que tienen diccionario, no pueden escribir aquí el significado de sufragio. Otros pueden buscar por otro medio. Lo importante que me escriban el significado, que ahí me lo van a mandar por WhatsApp, ¿ok? A ver, sigan buscando Gaela. A ver, Celeste, búscame en el diccionario, ciudadano. ¿Qué significa ciudadano? A ver, Celeste. ¿Qué ciudadano, Celeste? Mis, nosotros somos un ciudadano. ¿Qué ciudadano, Celeste? ¿Qué has encontrado en ciudadano, amor? Mis, un ratito estoy buscando la tarea del tablero. Ya, mi amorcito. De ahí me lees, ciudadano. Ya saben que esta tareita está en WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lian, ¿estás buscando en el diccionario, amor? Sí, ya estoy buscando. Quiero que me busquen las palabras ahí. Están en su diccionario, ¿no? Gael, ¿estás buscando, mi amor, las respuestas? Sí, mi hijo. Ya. Es que no sé. ¿En qué diccionario? Sí. A ver, Celeste, me avisa si hacen conmigo. Sí, ya sé lo que es su ciudadano. A ver, dime, ¿qué ciudadano? ¿De la ciudad o sus habitantes o relacionados con ellos? Ya. Ya. Quito, marco. La leyenda. Llama, haga eso. Ya, muy bien. Lo que has encontrado lo vas a colocar ahí. No molestes, se va a ir. Gael, ¿qué es discapacidad? Dios, qué mal gusto, güevado. Ni le dijeron malas palabras. A ver, Gael. Sí, buenas aires. Amor, las clases son cuatro y media. Sebastián. Ya me escupe. Ya, amor. Sí. Ver, Gael, ¿qué es discapacidad, Gael? Gael, ¿encontraste discapacidad? No. Sí, lo estoy buscando. Ya, muy bien, búscalo. Mis, yo ya la encontré. A ver, mi amor, ¿qué es discapacidad? Mis, discapacidad es falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Muy bien. Ya saben que busquen las palabras en el diccionario y las colocan. Mis, y abajito de eso, dice, le falta una pierna, pero esa discapacidad no le impide practicar natación. Muy bien. Y ellos tienen derecho a sufragar. Muy bien. Tienen, ellos tienen los mismos derechos que todos los ciudadanos. Ya, Luis. Lo tengo. Ya. Mis, discapacitado es igual a discapacidad. Ya, ¿qué más, mi amor? Mis, Patricia. ¿Sí? Yo ya encontré en el diccionario analfabeto. Muy bien. Pero me salen otras varias opciones. Mis, por ejemplo, me sale aquí. Persona que no sabe leer ni escribir. Sí, eso es correcto. Después, a Gainis. A ver, Gael, ¿qué más información nos puedes dar? Sí. Es importante que ustedes sepan el significado de todas esas palabras. Gael, ¿has encontrado algo, hijita? ¿Sigues buscando? Sí. Pero, ¿cuál de esos busco? Todos los tienes que buscar, mi amor. Y escribirlos en tu hojita, mi amor. Lo voy a buscar por el coble de la lacto de mi tía. Ya. A ver. A ver, Lian. Lian. Lian, busque en el diccionario Constitución. ¿Constitución es dónde? Busca en tu diccionario, Lian. Lian, constitución. Ya, profesor. Ya, profesor. Ya saben que es muy importante usar el diccionario correctamente. ¿Constitución? Chicos, ya saben que tienen que buscar todas las palabras que están en el diccionario. Y de aquí les voy a dejar esta tareita y me lo van a mandar por WhatsApp. Mis Patricia, yo ya busqué que es Constitución. Dime, amor. Yo ya busqué que es Constitución. ¿Me puedes decir que es Constitución? Ok, mis. Acción de constituir o fundar algo. Ya muy bien, amor. Saben que me resuelven esto de aquí, chicos. Y me lo mandan por WhatsApp. Esa tareita se la voy a dejar. Aquí hay otra tarea. Tienen que leer atentamente. Así que espero, chicos, que lean atentamente. Vuelvan a revisar su material de estudio, el material también, chicos, de las diapositivas. Y de ahí saquen sus propias conclusiones y me mandan esta respuesta, chicos. Amigos, ya saben, o lo pueden hacer desde la plataforma. Sí, yo sé que es Constitución. A ver, mi amor, dime. Esa acción y efectos de constituir ley fundamental de una nación, complexión, délit constitucional. Muy bien. Todo lo que has encontrado, amor, lo vas a colocar ahí. Ok. Todos estos significados. Ok. En la siguiente clase les voy a preguntar a ver si se recuerdan. Así que tienen que aprenderse el significado de estas palabras. Ok, chicos. A ver, voy a salir unos momentitos. A ver.